Hola amigos de APC Corporación, no te olvides que este 28 y 29 estaremos con todas ustedes para gozar de la mejor fiesta Por supuesto que estaremos con todas mis tremendas, toda la orquesta, estaremos música variada para que tú te puedas divertir ahí en tu suruco No se olviden, no se lo pueden perder, lo pediste, ya lo ves, van a ser las tremendas otra vez, chao